La obra de los arreglos a las Viacrucis de Cristo Rey avanza en un 60% de los trabajos. La comunidad y la veeduría manifiesta que están satisfechos con lo adelantado, sin embargo, solicitan que se hagan unos mejoramientos en varios aspectos del camino que podrían ocasionar un riesgo a la comunidad. Hay un muro, que hay unos aviones y la inquietud es solucionar el problema ese. A ver cómo se va a buscar los medios o la solución de que eso sea una realidad en solucionar las falencias que hay. ¿Les preocupa a ustedes como comunidad que ese gavión más adelante pueda generar un riesgo? Sí, sí, claro, claro, porque a través de eso ya nos vamos a interrumpir a nosotros el acceso. En los postes sí tengo algo de conocimiento en que a centrales eléctricas no le competen, porque eso lo competen a la AGM, pero tengo entendido que cada año hacen uno o colocan uno para gastos. El ingeniero de la obra presente en la reunión que se realizó por parte de la comunidad dio respuesta a las inquietudes de los que hacen por parte de la veeduría. Cuando estamos nosotros en la parte superior ya estamos observando la necesidad de implementar un sistema estructural para poder contener esa afectación que hay ahí. Entonces estamos contemplando en reemplazar los gaviones por unos gaviones nuevos o hacer un tema de unos muros en pantalla, dependiendo cómo está el terreno. Es lógico pensar que todo es técnico y se debe revisar de esa manera, pero hay que decirle la verdad a la comunidad, ¿hace parte de eso del proyecto, el cambio de los gaviones o habría necesidad de conseguir otro rubro económico para poder hacerlo? Bueno, el proyecto inicialmente tiene unos gaviones incorporados en el presupuesto como tal, en la parte de atrás se pueden observar esos gaviones, son nuevos, hechos por nosotros. Podemos hacer de pronto una verificación del presupuesto, tampoco son gaviones tan grandes. La empresa contratista de la obra también manifestó que por parte de ellos se arreglarán cuatro viacruces que quedan por fuera de la obra establecida.